Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, queremos charlar la importancia que tiene para todos los negociadores esta crisis que ocurrió en octubre de 1962. Fue entre Estados Unidos y Rusia, porque los rusos estaban instalando en Cuba misiles, por eso se le llamó la crisis de los misiles cubanos. ¿Qué lo que estaba haciendo Rusia durante esta Guerra Fría? Rusia trata de instalar e instala misiles en Cuba para tener un ataque directo a toda la zona este de los Estados Unidos. De haber cualquier problema, ellos podían atacar al este. ¿Por qué lo hacían esto? Lo hacían porque Estados Unidos estaba en una alianza con Turquía. Esta alianza con Turquía permitía que Estados Unidos ya había puesto bases, ya había puesto misiles. Estamos hablando de misiles atómicos, ¿no? O sea, que era que el que dispara a uno va a morir segundo, ¿no? Es la autodestrucción del mundo. Entonces, Rusia viene y pone y dice, y lo que le pide a Rusia es que Estados Unidos saque. Al principio, los rusos, mientras hacían toda la instalación, lo negaron. Hasta que en octubre de 1962, un avión espía americano le saca una foto, ¿no es cierto?, a la base, donde hay evidencias claras de que los rusos están instalando estas bases, estos misiles atómicos en Cuba. De ahí es que se desencadena las negociaciones estos 13 días. Una histeria tremenda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se siente como que lo están apurando y dice, si no sacan esas armas, nosotros vamos a tener que sacarlas por la fuerza, ¿no? Y Rusia, que lo había negado hasta ese momento, dijo, no, ustedes tienen que dejar tranquilo a Cuba. Entonces, era de insultarse entre ellos. Lo grande de esto, lo importante es cómo la utilización de la empatía por parte de los Estados Unidos, principalmente el que fue el que lo utilizó fue Kennedy. Kennedy dice, bueno, ¿cuáles son los intereses de los rusos de traer estos armamentos acá? Porque si uno, si ellos disparan, nosotros disparamos y nos autodestruimos. O sea, que un error puede causar el mundo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las necesidades que ellos, que los trae a ellos a hacer esto? ¿Cierto? Tienen algunas limitaciones, estamos, ¿qué es lo que está pasando? Él quería entender el punto de vista. Y lo grande de esto es que el método de Harvard, de negociación de Harvard, Roger Fisher, William Henry, ellos dicen, ponete en los zapatos de la contraparte. Es lo mismo que dijo Kennedy. Kennedy dijo, hay que ponerse en los zapatos de los rusos para entender cuál es el punto de vista de ellos, cuáles son las necesidades. O sea, eso es brillante, cómo podemos utilizar esto que pasó para aprender y para ser mejores negociadores. Entonces, hay dos cosas importantísimas que tenemos que aprender de acá. La primera es la utilización efectivamente de la empatía. Tenemos que entender, y hay veces que la gente no es racional, hay gente que se están insultando, que hay un montón de peleas, ¿no es cierto? Que no estamos contentos, no te gusta la otra persona, esto, pero bueno, la empatía tenés que llevarla a cabo, tenés que empáticamente escuchar a la otra parte, te va a ayudar muchísimo. Y el segundo es lo más interesante de este acuerdo, ¿no es cierto? Que se firma y se dice, bueno, Estados Unidos no va a invadir Cuba, pero los rusos van a sacar, la Unión Soviética va a sacar todos los misiles de Cuba. Y ahí cerró. Entonces, eso es lo que se conocía en ese momento, pero en realidad fueron tres los puntos que se acordaron. Escuchen esto, y escuchen esto, y acuérdense de suscribirse al canal nuestro, al canal de YouTube, porque estamos por sacar el libro. Mi libro ya sale en un par de semanas, así que si se suscriben van a poder saber cómo obtenerlo. Y esto, todo esto lo estamos aplicando en el libro. Bueno, entonces, el primero era que los rusos se resacaban los misiles. El segundo era que Estados Unidos no iba a atacar a Cuba, ¿no es cierto? Pero el tercero, que no se dijo nunca, fue que Estados Unidos iba a sacar los misiles que tenía en Turquía, ¿no? Y fíjense qué interesante que fue, porque se ocultó. Kennedy pidió, yo no le puedo decir a mi gente, viste, que fueron, que estuvieron estas dos cosas por una. O sea, que siempre tenés que tratar de ayudar a la contraparte a que cuente la victoria. Y así fue donde los políticos armaron esa parte, armaron para poder contar la victoria, para que el problema se tranquilice, para que los americanos no quieran más sangre, más problema, y los rusos tampoco quieran eso, entonces pacificar al mundo. Así que me parece excelente ver cómo hay que llegar a esos acuerdos, cómo hay que ayudar a la contraparte, si logramos un acuerdo, a que la contraparte te pueda contar, este, que en realidad se ganó porque se obtuvo la paz, ¿no? Gracias a Dios se obtuvo la paz, gracias a Dios no hubo la necesidad de esta guerra. Pablo Linsuay, de acá del Instituto de Negociación, de acá en Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse a nuestro canal para poder obtener toda la información y estamos continuamente enviando pequeños videos para que aprendas cómo comunicarte mejor, cómo interactuar, cómo buscar conexión, cómo buscar un aumento de sueldo, cómo buscar una sociedad, cómo buscar un montón de cosas que, este, para ser un buen líder necesitas tener las negociaciones de tu lado. Pablo Linsuay, hasta luego, muchas gracias.